¡Suscríbete al canal! Para entrar en el evento tienes que estar suscrito en el canal, luego entras al TS y te hacen miembro para ver si estás suscrito de verdad o no Aparte de eso, no me podéis venir siempre, como me hacéis muchas veces cuando hacemos eventos, a los 3 últimos minutos e intentar entrar en esos 3 últimos minutos Tenéis que entrar siempre 15 minutos antes si queréis registraros o si no, entráis un día antes que tenéis mucho día por medio Si tanto interés tenéis por jugar por eventos, podéis venir al TS cuando queráis Bueno, pues tenemos en el equipo azul baneado a un Lesin, a un Jesu y un Kha'Zix Y en el equipo morado tenemos baneado a Rengar, a Jinx y a ver quién banean ahora Está lo más equilibrado posible Y vamos a ver Vamos a ver quién empiezan a seleccionar en el equipo azul Han elegido a Tarik Como sabéis, Tarik es un support muy bueno, tiene mucha resistencia, da un buen escudo a los aliados Además puede curar tanto a un compañero como a sí mismo Y también, bueno, pues cuando lanza la cura al compañero se cura a él Y tiene un stun muy bueno para iniciar combates Tenemos a Sivir como carry Vamos a ver si la seleccionan Mundo Tenemos que ver si se quedan fijos, pero eso tampoco me pongo a dar muchos detalles a los campeones Y a ver si salen todos a la vez, ¿vale? Pues ahí Mundo, parece que se ha seleccionado Mundo campeón tanque muy bueno Muchísimas subvenciones gracias a su definitiva Su Q, que son las H que ralentizan La W que baja las ralentizaciones y los stuns Y además hace daño en área Aumenta también mucho su AD con la E Sivir, buena de carry Tiene mucha distancia Shuriken que jode muchísimo Un escudo que impide los stuns La W que es ricochet que devota los golpes Y su definitiva Que aumenta la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque del equipo En el equipo azul ahora A ver si es que se escogen Parece ser que va a ser Skylin y Dissandra No estamos 100% seguros Vamos a ver, ¿no? Tic-tac, tic-tac Parece ser que sí Vale Cambia Dissandra por Orianna Orianna que es una campeona que tiene muchísima Muchísimo daño y muchísima movilidad Gracias a la bola Que su Q es de lanzamiento de bola La W es el área que hace un montón de daño Y además da velocidad de movimiento o ralentiza al enemigo La E que es el escudo Que salta al compañero Y su definitiva que es muy buena Porque puede iniciar bien los combates Kylin, una carry excelente Muchísimo rango Lo que pasa que, bueno Tiene peligro de que Sivir es su counter Tiene su Q Que es daño en línea, recta La W que son las trampas Que Sivir puede aprovechar con su escudo Y bueno, y luego la E de Kylin Que es la red para escaparse También tiene una definitiva muy buena Que es para rematar al enemigo En el equipo morado Se han elegido a Unshako Campeón jungla muy rápido Si sabéis manejar bien a Unshako Podéis dominar muy fácilmente una partida Tiene que tener en cuenta Que Shako Salte se hace invisible con la Q Sus caca con la W Que además de que paran al enemigo Con el Fjord Hace mucho daño si vas a la P La E que es el cuchillo a la espalda Que ralentiza al enemigo Y hace mucho daño también Y su clon Que sirve mucho para distraer Y además para rematar Vegard, campeón mágico muy bueno Es uno de los antimagos por excelencia Es como un Nasus Carga la Q Y además tiene que tener en cuenta Que tiene un stun muy bueno Que es la cárcel La E Un daño que es la W Un daño fijo en un punto Pero tarda unos segundos en salir Y su definitiva Que hace daño Por el AP Que escale el enemigo En el azul tenemos a Unudir Jungla Personaje muy rápido Además Fastidia muchísimo a Shako Tiene que tener en cuenta De que Udir Bueno, la forma de oso Corre mucho más Además Stunea por cada golpe Lo que pasa es que A un cierto tiempo golpes Es decir Si te pegas muchas veces Con el stun en oso A un jugador No stunea La forma de tigre Que pega muy rápido La tortuga Que lo hace muy tanque Y el fénix Que pega en área Luego tenemos a Renekton Campeón muy bueno En top Uno contra uno Con su furia Que hace que bueno Con los efectos adicionales De las habilidades Piquen Además Tiene un buen stun Con su W La Q Que hace un buen daño en área Y con la E Bueno Que salta de un lado a otro Su definitiva es muy buena Porque hace daño también En área Y carga furia Y por último Bueno pues tenemos a Elis Campeona muy buena En cualquier posición Revienta muchísimo Los tanques A más vida tenga el enemigo En forma humana Hace más daño Y en forma de araña A menos vida que tenga El enemigo Tenéis que tener en cuenta también De que Elis tiene un stun En forma humana Que es la E Y una buena forma De cazar a su enemigo En araña Con la E también Pues bueno Va a empezar El evento Como sabéis Ha sido reclutamiento Ya han visto En todo momento Quien eran sus enemigos Y vamos a ver que tal Personalmente Veo que el equipo morado Tiene un buen equipo De late Aunque igual que el equipo azul Más o menos Pero Hay unos puntos clave Que diferencian Tenemos que tener en cuenta De que el equipo morado No tiene un support real Pero Tiene un support muy agresivo Que si va a Elis Hace mucho daño Pero parece ser que va a ir Mundo por el extenuar Si fuera Mundo Puede dar mucho control abajo Si fuera Elis Que cosa que no creo Porque yo creo que va a subir arriba Para intentar contrarrestar A Renekton Puede dominar mucho A Rivalis Por la distancia Por su alta distancia Tiene que tener mucho cuidado Renekton También tienes que tener muy en cuenta Que en medio Veigar Es un campeón muy peligroso Puede reventar a Orianna Muy bien de un combo Y si forme a la Q Puede hacerse el juego También tienes que tener muy en cuenta De que Veigar Si no os forme a Q Y no le dejáis respirar Se puede quedar un poco úseres Por lo demás Las junglas Bueno Udyr es muy bueno Tiene muy bueno gankeo Además El stun La velocidad Lo hace uno de los campeones Vamos Sinceramente Lo que es más temible ¿No? Pero Shaco también es otro muy bueno Entra muy rápido Tiene mucho daño Si coge muertes Y también da mucho control Gracias a las cajitas Vamos a ver Que depara ¿No? ¿Queréis entrar? Bueno Pues en el TS ¿Cómo se entra en el TS? Vais a la página oficial del TS O lo descargáis Vais Bueno Ahora mismo estaréis viendo en este vídeo La descripción del vídeo pone Dirección de TS O TS Me parece que ahora exactamente Y pone una dirección Entráis Poneis la dirección ¿Vale? Y con eso Bueno Pues lo ponéis Lo copiáis Poneis vuestro nombre de usuario Y podéis entrar Ahora nos vemos dentro del evento Estamos dentro de la partida Vamos a organizar un poquito aquí abajo Vamos a poner los medios con los medios Como sabéis Que os gusta mucho tenerlo organizado Perfecto Pues bueno Vamos a ver Que tal ¿No? Como empieza Este evento Vamos a ver las muertes que hay Como sabéis Son equipos Bastante equilibrados Dentro de lo que cabe Y bueno Pues Como estáis viendo El equipo azul Va a empezar Parece ser que por rojo ¿No? ¿No? Porque ha marcado ahí Vale Solamente va a descender Van a empezar El Udyr por el azul Y vamos a ver Por donde va Shacko Parece ser que van a gankear El rojo Tenemos que tener muy en cuenta Que bueno Pues hay peligro ahí Hay un peligro bastante alto Aunque bueno Menos mal que el equipo azul Está arriba ¿No? Quieren ir a observar A ver si están ahí o no están ¿Ya hay dos cajitas? No Solo hay una Se mueve Shacko Está pidiendo ayuda Shacko Van los compañeros Se adentran En la jungla Ahí va Tarik Va a echar un vistazo Cuidado Tarik Se pone en peligro Se va a encontrar Con Sivir de cara Y madre mía Tarik Te acabas de meter En un hoyo de mierda Literalmente Tarik Primera sangre Para Beigar Farmeado con Q Muy buena Se van a llevar rojo El equipo azul Va a robar el rojo enemigo Menuda tensión Que tienen ahí Siguen poniendo cajitas El East Está cerca de rojo Del equipo Hay que tener cuidado A ver si Suben y la intentan matar También de camino Bueno Shacko Se lleva rojo Perfecto Arriba está El duelo Del East Contra Renekton Estáis viendo Renekton Tiene que mantener Un poco las distancias Porque es peligroso El East Baja mucho Porcentaje De la vida Aunque ahora mismo Poco porque acaba De empezar Zarpazo Un pedazo De cuchilla La han pegado Y bueno Abajo Como estáis viendo Pues Mundo va Support Como he dicho Anteriormente Tenéis que tener Mucho cuidado Cuando va Mundo Support Que joden Más de lo que Pensáis Vale Por ahora Bueno Pues está tranquilo Salmeo También quería comentar Que bueno Que cuando Jugáis una partida Contra por ejemplo Un support Que cambia el metagame Por ejemplo Mundo Que no es un support Real Es un top Tenéis que tener Muy en cuenta También la situación De cuanto pega Ese support Porque por ejemplo Aquí este support Saca provecho Porque cuando pega Los cuchillazos Mundo Cubre una parte Del daño Que ha perdido Es decir Cuando bajamos Una habilidad Mundo Pierde vida Si usamos Mundo bien Y tenemos Buena puntería Le sacamos Mucho provecho Tiene que tener Mucho cuidado Kylie Con la presencia De mundo Bueno Pues en medio Tenemos a Veigar Contra Orianna Ahora mismo Veigar tiene Cuatro minions más Y tiene que ir Bueno Poco a poco Farmeando esa cubo Orianna tiene que mantener La distancia Contra Veigar Y bueno Intentar matarlo En el momento exacto También farmeando Lógicamente Nunca dejemos de farmear Ahí va Baudir a gankear en medio Stun de Tarik Nada Que buen Gankeo Lo pilla Pilla a Veigar Cuidado Veigar Que te desmontan Y desmontan a Veigar Muy buena muerte De Udyr Junto con su compañero Madre mía Que torta La ha pegado Por cierto Vamos a hacer una cosa Que me ha acordado Ahora mismo Vamos a subir un poquito Más De volumen Al LOL Y bueno Pues Vamos a mirar una cosa Mientras Que me dijeron Que bueno Que tenía el micro bajo Así que Quiero decir una cosa Voy a dejarlo Un poquito más alto De lo normal Que me están diciendo Muchas veces Que está muy bajo Lo dejamos así Y listo Ahora se le tiene Una burrada Pues bueno Arriba Elis tiene la línea empujada Tiene que retirarse Mientras Pues ahí está Veigar fameando Va Shaco Ahora le toca a Shaco Jugar Al mismo juego Cuchillazo Cárcel Buah No sé que va a hacer Oriana Fiar Que buen Fiar Venga Tenéis que matarlo Tenéis que matarlo Cuchillazo Shaco sale Y Vega saldrá Sale también Menos mal Si no La hubiera palmado Cuidado ahí La araña Contra el cocodrilo Sube Y se escapa Ahí los dos Están en tensión Están muy reventados Ambos Cuidado ahí Escupitajo De la araña Y bueno A ver que se lleva la muerte Gana la muerte Elis Y muere también Pate Primera muerte Bueno Antes la muerte Ha sido de Elis Pero bueno Contra jungla De Udyr Mata a Shaco Pues bueno 3-3 Cuidado Uy Udyr Que no te ha comido La cárcel por pena Sube mundo Se pega el hachazo Bien dado Ay que pena Esa hacha Está Oriana Protegiendo a su compañero Y nada Pues ya se ha puesto a salvo Vuelven a la línea De abajo Así están Bueno pues más a salvo Entra por detrás Antes que por delante Si vas abajo Si entras por el río Es más peligroso Lógicamente te vas a encontrar Con tu enemigo de cara Que si entras por detrás Entras por la línea ¿Vale? Por lo que estamos viendo Una muerte Beigar Shaco Y Elis Y en el equipo Azul Tiene dos Udyr Y uno Renekton Cuidado ahí Mundo Cuidado ahí Zareja Kailin Están jugando muy bien Cuidado ahí Uuuh arriba Que tensión Baxiaco Apoyar Lo ha visto Cuidado ahí Mundo está stuneado Sibir insiste en combatirle Para que deje a su compañero Esto lo tienes muy bien guardeado Es difícil que Shaco Entre tan a la ligera Mundo falla Una cosa que Vamos a preguntar No a todos suscriptores Que os gusta mucho Que valga la pregunta No en el evento O que buen enganche Es ¿Cuál es el campeón Que actualmente En esta season Veis Más rotos Personalmente Yo Yasuo Le tengo ya esta tierra Me salen tanto Yasuo Me salen Yasuo Hasta por debajo De las piedras ¿Vale? Y le tengo mucha tierra A ese campeón Porque le equipas Un puto static Y se vuelve El G Es el G de Anduwo Es como un G AP Antiguamente Si hubierais jugado Cuando estaba G con su versión AP Antes del rework Es algo parecido ¿Vale? Está rotísimo Pican muchísimo A lo que pasa Que ahora es físico ¿Vale? Encima daño físico Que pican más Por ejemplo Rompiendo torre No es lo mismo Un G AP Que un Yasuo A ver Bueno Yo pienso Yasuo ¿Vosotros qué pensáis? Me gustaría Escuchar vuestra respuesta Voy a ir haciendo Unas cuantas preguntas A lo largo del evento Para que también vosotros Cuando veáis la partida Diga Hostia Mira tío Ni mal que pregunto Otra cosa Pues yo les voy a responder Bueno pues Como estáis viendo Minuto 8 Tres muertes Por las ambas partes El equipo morado Tiene un poco más de oro Actualmente Y bueno pues Poco más ¿No? Como estáis viendo Cuando el mundo tenga el level 6 Yo pienso De que abajo puede causar tragos Arriba hay una tensión fuerte Se están golpeando Cada dos por tres Y bueno Se va a hacer La orilla en el blue parece ser Si Tiene que se retire Que vaya por el blue Oh que buen shuriken Cuidado ahí Que buen Que buena Que buena Que buena Que el ish Me encanta por eso tío Porque pega uno A unos porcentajes de vida Que revienta Que revienta A un tanque Y ahora Cuando está muy reventado Te pega A porcentaje abajo Es decir Meno vida tengas Más fuerte te pega Uuuhh Ese Renekton Quiere matarlo Mundo tira urti Y se cura casi entero El media Disa del SS De Beigar Está Renekton curándose Con su Q Eso también es muy bueno De Renekton Cuando tiene furia Se cura Abajo Sigue peleando Ya Si vista Si mana Bueno ya no Ya ha recuperado Le ha tirado la Q Kailin Se ha tirado el Q Y listo Venga ya tiene mana También puede parar La ulti de Kailin Digo por si acaso Alguno no lo sabe Porque no juega mucho con Sivir Se puede parar su ulti Ulti a mundo No Se pone a subir en medio Como estáis viendo Los jugadores que están jugando Son suscriptores del canal Que están en el TS En un futuro no muy lejano Volvemos otra vez Con los directos del canal Pero Actualmente Bueno pues he tenido muchos problemas Mucho contratiempo Y demás Por lo último Fue lo de mi abuelo Que en paz descanse Que hurió Ya lo dije por Twitter Y por Facebook Y bueno pues No he tenido tiempo ¿Vale? Además con el tema de Que estoy super ocupado En general Pues bueno Poco a poco Volverán muy pronto Haceros la idea De que ya mismo Ponde yo directo del canal Siempre aviso Un día antes ¿Vale? 24 horas Siempre aviso antes Igual que cuando hago un evento Aviso 24 horas exactas Pues bueno Arriba se ha ido elis a base Se va Sivir a base No se va a final Parece ser que se quieren hacer El dragón Z Si señor Se meten en dragón Mientras Pues bueno El top sigue empujando Y el medio sigue Lo en medio siguen farmeando Ambos Se hace un dragón Si se hace un dragón Hacer ese dragón Es una pequeña ventaja Para un equipo Siempre que hagáis dragón Vais a ganar Un poquito más De diferencia de oro Cuidado ahí No le quita una puta Q de elis Uuuu Que buena Que buena ulti Muere Muere Escudo de La señorita Oriana Y salvo compañero Tira un prender Shaco Vamos Shaco se ve muy mal herido Elis Insiste en el combate Le pega un arañazo Más que un arañazo Un bocado Y nada Bueno Se han logrado Sabernecton Gracias ulti Arriba Vamos Tiene una tensión Máxima Que no saben Quien mata al otro Bueno Va a ser Shaco 4-3 En el marcador Esa muerte Si se la ha llevado Oriana Le va a venir muy bien Y bueno Pues Sivir si va a volver ya Ya tiene que volver Perfecto Porque si no vuelve Lo que pasaría es que Si Sivir sigue farmeando a bestia Si no vuelve ahora mismo Bueno Aunque Kailin le sacan muy poco Bueno Sivir ya tiene el static No hace nada Ya Sivir va a tener mucho más control que Kailin Actualmente Si Es que también Sivir Comparado a Kailin Le sacan muchísimo farmeo Kailin lo está sufriendo mucho con Mundo Acosándole siempre Con las hachas Cuidado ahí Ya está Renekton En el farmeo va ganando Renekton A Liz Pero pues muy poco Y bueno Vamos a ver Como Como Cuando llega la fase de teamfight Que es lo que yo quiero ver A ver como se resuelven Como sabéis Renekton Es un campeón Que en fase de línea Es muy bueno Y en teamfight Si logra hacer bien Las teamfight Destaca mucho Pero Tiene que meterse bien Con los compañeros Y en la inversa El Liz puede iniciar ¿Vale? Y pues lógicamente Una teamfight Revienta a uno muy rápidamente Al porcentaje de vida Si está lleno O cuando está muy bajo Escudo Anulado No sé Kailin Que estaba haciendo ahí No sé que estaría pensando Porque para quedarse ahí Enfrente de un carry No es muy buena idea Están equilibrados Los equipos Hay gente De level low Y level alto ¿Vale? Los de abajo Me parece incluso Son los level low Están bastante equilibrados Cuidado ahí Y Shaquette va a aparecer Shaquette aparece Y asesinato doble Para el Liz Que buen gankeo De Shaco ahí Apoyando a su compañera Muy buena 4-7 A favor del equipo Morado Shaco va a intentar Robar el blue enemigo El Liz sigue Farmeando Qué buena hacha Mundo acertando hacha A tope Si hacéis un mundo Full AP De penetración Es decir Ponéis un poquito de AP Para W y de penetración Es un cachondeo Quita muchísimo Lo que pasa es que No es efectivo el Teamfly Es para reírte en fase de línea Y poco más Por eso es el mejor mundo tanque Shaquette se va a hacer el rojo Udyr va al rojo enemigo Aquí va un momento de tensión Shaquette va a ser enemigo Udyr quiere pelear Y el Liz va a bajar Udyr de Kailin Que no tiene que tirar tan a la ligera Porque bueno tampoco Con Shibir le va a fastidiar bastante Uy Como se ha quedado Kailin Kailin está muy reventada Tendría que bajar Udyr Y apoyar un poco Al carry y al support Kailin cae Shibir va a liberar Lo reventiza Kailin Se logra escapar Ahí va Udyr Va de camino Udyr Ahí tiene una buena oportunidad De matar a dos enemigos Ahí está Udyr esperando Al campeón Puñetazo Stuneado Tira flash Udyr no tiene apenas maná Como para perseguirlos A ver que hace Tira flash Tarik Se ha cegado Vamos a ver si lo podía pillar Pero nada El Liz arriba Contra Renekton 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 está muy Muy reventado Uy Renekton quiere pelear Buena Q El Liz le pega su Q Le baja Cacho de vida Es una burrada Este campeón Bueno Udyr se queda con el rojo Que famedando Son muy chulos aquí No tiene flash especiales Cuando mata al dragón Cuando mata A unos cuantos bichos Lo tiene Cuidado Veygar Tira su combo completo Lo deja mi larga de vida Falla la ulti de Orianna ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a tocar o del ala Buena Q Abajo me parece Que van a romper Falla el hacha Mundo da presión Cae la torre Del bot Sibyl se pone a pelear Mundo se come a reinterseación Tira ulti Relentiza a Tarik Arriba Renekton Está muy acosado Por el Liz Bueno Otra pregunta A los suscriptores O nuevos usuarios O gente que está viendo el vídeo En general De este evento ¿Qué AD Carry Actualmente os está gustando más En esta Season? A mí personalmente Me gusta todavía Kyling muchísimo Porque es una pedazo De AD Carry Y Jinx también Jinx está muy dura En esta Season Hace muchísimo daño Tiene un buen daño en área Con el lanzacovete Y puede controlar mucho A lo adversario También me gusta muchísimo Kyling Por el control de línea Que tiene Su alto rango La pedazo de pasiva Que tiene también Y su ulti Cuidado ahí Dos contra uno Vamos a ver Si se salva Salta Pero muere El jungler Se lleva la muerte De Liz Renekton Se lleva Pues lógicamente La asistencia Se han hecho el dragón El equipo morado Cuidado Chaquete Que un Renekton Es peligroso en línea Udyr está ahí Pensándose a lo bien Si entra o no entra Cuidado Chaco Se pone a pelear Va Udyr Salta Chaco Se esconde detrás De la torre Se pone en la cajita Le pegan Chaco se divide Pero muere Se lo lleva también El jungler de nuevo Van a romper el top Fiar De la caja de Chaco La torre fuera Pues 6-7 En el marcador Estáis viendo Udyr en la jungla Es muy bueno En el tema del ganqueo Su alta velocidad Incluso este Udyr Que es muy agresivo Va con un equipamiento Full AD Y eso lo hace Por un campeón Extremamente peligroso ¿No? A comparación Bueno Udyr tanques También es muy bueno No tiene ese daño Exagerado como el AD Pero También Hacenme caso Que controla muchísimo La team fight Controla especialmente Muy bien Cuidado Udyr va a bajar No 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 te puedes quedar ahí Tan a la ligera Mundo Insiste en combate Tari Intenta defender A su compañero Lo para Aparece Udyr Golpea Golpea fuerte Intenta salvarse Aparece Renekton Que se ha concentrado Ahí a por Sivir Para Mundo Uy Mundo Tienes tus pies contados Madre mía Ya ves que he contado Se lleva Renekton la muerte Y van todo al bot Ahí está Shaquete Con Veigar Se come Orianna la caja Cuidado ahí Te pillaron Sabrás No te salvas Renekton lo ha cazado Cuidado Orianna Lo está haciendo muy bien Luchando contra su enemigo Con su compañero Cuidado Ahí escapa Shaco Le reventa la ulti De la cara Se pone invisible La bola le ha dado El hocico Vamos O sea Shaco es algo mío De cara Una bola de pincho No tiene que darle Minuto 20 De partida 9-7 Se está poniendo La partida con bastante tensión Madre mía Ok Que buena Creía que se iba vivo Bacon intenta huir Corre pequeño Veigar Corre Elix Contra Renekton Elix Le tira todo La cosa a la cara Lo para Sigue corriendo Están echando una carrera Empieza a dar la vuelta Para pelear Se transforma Renekton Con su definitiva Elix Sigue huyendo Le tira la araña Flashea Y se acaba de camino Como estáis viendo Pues bueno Hay una tensión De batalla Impresionante Vamos Se tiran a hierro A pelear Pero también saben Cuando retirarse Está Uh Kylie Mal posicionado Lo ha puesto Delante del mundo Cuando no tienes Que hacerlo Sivir Lo ha hecho Fenomenal Tirando a Shuriken A la cara Aline Tiene que jugar Mucho más Defensivo Sivir Está abajo Insistiendo A romper La torre Va a huir No entra No se confía En entrar A pelear Contra el enemigo Uy Casi le pilla La cárcel De Veigar A Oriana Va Shaco Por detrás Cuidado Shaco Que tienes Un Renekton En tu cara Ven a lo Tunea Viene El Is Tira Su araña Que buena Cárcel Si señor Oriana Ha explotado Cuidado Con Lutir Shaco Sivir Aparecen por detrás Se acabó Veigar ha muerto Van a borrer Necton Lo matan A los dos Muy buena 10-12 A favor del equipo Morado Rompen la torre Del medio Van a romper La segunda torre Lo van a intentar Al menos Están poniendo Todo Las arañas Las cajas Para impedir Que lo maten ¿No? Bot Kailin Todavía sigue Empujando mucho Tiene que irse atrás Y reunirse Con su equipo De ahí mismo No va a dar Ni oro Y murió Shaco Shaco está campeando Ahí en el seto Ponen las cajitas Y se pira Ahí está El equipo azul Campeando también En la jungla A ver si se quieren pelear En la jungla Dentro de ella Aquí el morado Tiene cuatro torres Esto se lo van a notar Mucho El equipo azul Ya se está reuniendo El equipo azul Vamos a ver Que hace el equipo Morado Se dice que quieren Hacerse dragón Shaco Está Bueno Por los alrededores Se empiezan a hacer dragón A ver Que hace Shaco Se acerca De modo incógnito No a los lados Robarlo Inician combate Estáis viendo Una red global Bastante dura Veigar va a caer Primero Matan a Orianna Matan a Kailin Asesinato doble De Sivir Madre mía Que sin fail La gana el equipo Morado Una cuadra Aquí Para Sivir Madre mía Si le llegan Dejar una Más penta Que se hubiera hecho Ahí más guapa Pero era difícil Dejarla Realmente Cuadra aquí Señores Si señor No está No está nada mal El equipo Morado Ahora mismo Tiene Ventaja de oro 8k Para ser exacto Y bueno Vamos a ver Que pueden hacer Se levanta El is Para que no le peguen La torre Shaco se adelanta Ahora se atrasa Cuidado Que va un Udyr salvaje Stun Y empieza a golpear Cae el mundo Madre mía Que peligroso El puto Udyr Toma Stun en la cara Ay que pena Que se ha quedado Atascado con la torre Que buen Stun De Vegas Salvando al compañero Pues ya sabéis Vuelvo a repetir Que si queréis participar Podéis uniros al TS Además organizamos Siempre partidas Para jugar Entre los suscriptores Junto conmigo Para que también Saquéis en el canal Conmigo Y bueno pues Es simple Ponéis la dirección del TS Descarcáis el TS Entráis Os hacemos una pregunta Para que Porque hay mucha gente Que bueno Que viene a A bolear Incluso a inculpir norma Que una vez inculpen norma Hay una pequeña serie De normas muy sencillas Pero bueno Que podéis Entrar Kailin le tira Una última De pocajarro El is va a caer Se lleva a la muerte Kailin Pues seguimos En el combate 13-18 Todavía no está perdido Para el equipo azul Si montan una buena Teamfight Pueden ganar Pero vienen complicado Vamos a ver Veiga y Shaco Se ponen en el medio Orianna y Renekton también Bueno Vamos a ver Que pueden hacer Shaco amenaza A Kailin Bueno pues Shaco Va a darle blue Creo yo Si le da blue A Veigar Que le viene de puta madre A Veigar un blue Vamos Es darle La posibilidad de farmear Mucho más cómodo Además Como reducimos el CD ¿Qué está viendo aquí? Se ven todas las habilidades ¿No? Si se ve bien Vale Me acordaba ya que se ven las habilidades aquí Tengo que mirar una cosa Voy a mirar De Veigar A ver si Bueno Tengo que dar Si Veigar está en base Pero bueno Creo que el farmeo Que lleva con la Q 108 En el blue reciente 108 No está mal Ok Podría llevar más farmeo Pero no está nada mal Vale Estáis viendo En general Bueno El carry del equipo morado Ha farmeado 176 minio Comparación del carry Del equipo azul Que lleva 70 Lleva 8 muertes O sea El carry Por lo menos El carry del equipo morado Está mucho más duro Que el del azul Por lo demás Va bastante bien Orianna lleva 170 El caminio Peca 172 El jungla del equipo azul Mucho más Que el Shaco 130 71 No significa que vaya con ventaja Eso tiene nada que ver Aunque Lógicamente lleva más oro También para las muertes Y bueno Pues Renekton 193 Y Elis 184 Elia muerto una vez menos Que Renekton Y Elis ha existido una más No sé si he dicho que Elis Elia es muerto una menos A ver si por si acaso Me he confundido Y bueno Vamos a ver Renekton está mirando A ver si están en Nashor Perfecto También quería preguntaros Si Si me queréis responder Si no o no Si os acordáis O si os olvidáis O no pasa nada Si os está gustando más Esta guía de la Season 4 Cuidado ahí Shaco Uy Se escapa Queréis saber si os gusta más La guía de esta Season Porque bueno Son más detalladas Dentro de la partida Podéis ver Lo que tenéis que equiparos No equiparos Según la situación Kailin ha explotado Ahí se va a iniciar Una teamfight Cuidado ahí Equipo azul Tiene ventaja Veigar ha puesto Muy bien la cárcel Claro Ahí Renekton Cae Pues Elis Se come Orianna Y ya el último Que queda Va a caer O huye Tari O cae en el intento Y lógicamente Ha caído Que buena cárcel de Veigar En pedido que se escape Otra vez el enemigo Van a hacerse Nashor Sivir Va a empujar la línea Empieza a hacerse Nashor Cuidado Shaco Que te mueres Sivir sigue empujando Uh Kailin Que pica Tiene Nashor Cuidado que Sivir Puede perder el Nashor Veigar tu cárcel Ay que pena Que la has puesto mal Si la hubiera llegado A poner bien Hubiera salvado A tu compañero Perfectamente Se escapa No escapa Ulti de Kailin Se lo da a Veigar Intenta huir Pequeño Veigar Que te violan Se escapa Uy Que pena Si llega a poner bien La cárcel Veigar Hubiera salvado al compañero Que pena El Carrier ha perdido El Nashor Van a hacerse dragón Hay 12k De diferencia de oro Arañita feliz Shaco entra No lo logra robar Inician Teamfight El equipo morado Shaco no aguanta Muere Orianna Madre mía Que tensión No hay Renekton Casi se carga El pequeño Veigar No Logra ganar El equipo morado Ha quedado solamente Udyr Del equipo Azul Bueno Van al medio Van a empujar Va Sivir Están diciendo Que todo el mundo Al medio Que vamos a acabar Parado el Stunt Uy Dios mío Madre mía Lo han desmontado Se lleva a la muerte Mundo Solo queda Nexo Salen todos Desde el equipo azul Menudir Que está muerto Ahí está Mundo tanqueando Mundo pasa del tema Y señores Fin de la partida Ha ganado el equipo morado Ha estado muy bien Por ambas partes Ha sido Pues bueno Una batalla igualada Y bastante tensa Y bueno Pues como siempre Espero que hayáis disfrutado Del evento Y muchas gracias por verme Recordad que vosotros También podéis participar Si os metéis en el TS Por favor Meteros siempre Un día antes Si queréis O meteros ya Si queréis Y podéis también Prepararos para participar Como siempre Muchas gracias por verme Y nada más Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video